Bueno, muy buenos días. Antes que nada, somos los miembros de la Cámara Paraguaya de la Carne. Me acompaña Corny Pouls, vicepresidente de la Cámara, el director de Relaciones César Ross y el miembro titular Patricio Silveira, representante de Minerva en Paraguay. Hemos venido a hablar con el canciller y con el equipo diplomático, básicamente a encaminar dos pedidos que venimos luchando y venimos con mucho ímpetu hace un tiempo. Uno es la habilitación del mercado de Hong Kong, que ya hemos hecho todos los pasos sanitarios, inclusive hemos visitado al Cienso Sanitario de Hong Kong con el Senaxa. Ellos han venido acá para visitar las plantas. La habilitación de las plantas fue muy auspiciosa, muy buena, pero nos quedamos trancados ahí hace aproximadamente un año. Entonces, vinimos a solicitar su ayuda y sus gestiones para ver qué podemos hacer para cerrar el círculo y habilitar lo que es la región administrativa especial de Hong Kong. Y el segundo tema es aprovechar el viaje que tiene el Estado paraguayo el fin de la semana que viene a Nueva York, a las Naciones Unidas, para acelerar el proceso de habilitación del mercado de Estados Unidos para la carne paraguaya. También todos los plazos sanitarios ya se han dado. El Senaxa ha hecho un trabajo excelente en completar todos los formularios, todas las pesquisas, todas las cuestiones y solo faltaría fijar una fecha para que venga el organismo estatal, la FSIS, a visitar nuestras plantas, que creemos que, dada la alta modernización y buena estructura de nuestras plantas, que podamos pasar la inspección a Estados Unidos y así poder exportar carne paraguaya a Estados Unidos, si no es a fin de este año, para comienzo del año que viene. O sea, estamos hablando de dos mercados importantes, Hong Kong y Estados Unidos. ¿De cuánto toneladas hablamos? Bueno, los mercados de Hong Kong y mercados de Estados Unidos son mercados inmensos, ¿verdad? O sea, donde la participación de Paraguay en una eventual habilitación sería al comienzo muy poca, pero ir creciendo hasta llegar a un punto de equilibrio. Ahora, hay que acordarse que Paraguay exporta las 290 mil toneladas que produce. O sea, lo que nosotros estaríamos buscando es abrir el abanico y con esa apertura de un poco más de mercados premium conseguir un mejor precio por tonelada de nuestra carne y así poder traspasar al productor y a todos un inclusive mejor precio que el que tienen hoy, ¿verdad? Hoy Paraguay tiene el segundo mejor precio de la región, un poco detrás de Uruguay nomás, pero hoy el productor paraguayo tiene un mejor precio que el productor argentino, ¿verdad? Que todos conocemos las bondades y la trayectoria de lo que es la ganadería y la carne argentina. Entonces, con esta habilitación de mercado, nosotros más que toneladas, porque ya tenemos vendidas todas las toneladas, es mejorar un poco el abanico de mercados y poder entrar a estos países que son muy interesantes. En el caso de Estados Unidos, ¿qué tipo de cortes se estaría importando? A Estados Unidos principalmente serían cortes del grado industrial, ¿verdad? Que son cortes del delantero, algunos recortes, algunos cortes del trasero que ellos utilizarían para su industria. Estaríamos reemplazando un poco lo que enviamos a Rusia y al Medio Oriente con Estados Unidos, pero Rusia siempre va a ser un mercado protagónico para el Paraguay y va a continuarse así por los próximos años. ¿Cuántas familias, digamos, benefician laboralmente en todo el trabajo que ustedes vienen haciendo? Bueno, nosotros, la industria figurífica, tenemos más de 13 mil empleados directos, 60 mil empleos indirectos, pero cuando tomamos toda la cadena de la carne, desde el criador de animales hasta el que vende la carne en el supermercado, es el 12% del PA del país. O sea, la cadena de la carne es un empleador más grande que el Estado paraguayo, para dimensionar un poco lo que representa eso. Por eso el canciller, tan amablemente y con tan buena predisposición, ha puesto la cancillería, toda la embajada a disposición, para no solamente beneficiar a nosotros, sino a toda la cadena de la carne que involucra a muchísima gente, más de 260 mil familias. ¿Hablaron lo relacionado a Israel, por ejemplo? Sí, surgió el tema, pero como nosotros venimos declarando desde la semana pasada en todos los medios de prensa, nosotros no vemos que las rencillas diplomáticas afecten las relaciones comerciales. Hay que acordarse que durante 10 años el Estado de Israel, del 2002 al 2012, no tuvo una embajada en Asunción, en Paraguay. Sin embargo,